La ex señorita no ha decidido qué hacer En la clase de geografía En su clase de geografía La maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha Solo piensa en su desdicha Y en su dilema ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya ¿Qué va a decir? Seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llega esa decisión Porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones Cada día Si señor Alguien pierde Alguien gana Ave María Oye campo Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas La ciudadanía El señor de la casa de Andilet A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido Ha decidido Tener Una aventura A lo Casanova Y le ha propuesto a una vecina La ciudad de Andilet La ciudad de Andilet Y ella lo cita Cuál No ha acordado Y el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia Que su esposa le ha planchado Y trae una flor Que se encontró Que se encontró En el tenderero Dígalo Love Story Dentro de casa De la vecina Está el marido Indeciso Sobre donde Dar primero Con un bate De béisbol Del extranjero Eso que dice Fiquetoni Armas Y suena El timbre Ring ring Y luego Combo Comienza la segunda De noveno Decisiones Capas de Cada día Tú verás Alguien Perde Alguien Gana Ave María Decisiones Todo puesta Salgan Y hagan Sus apuestas Cidadanía El borracho Está convencido Que a él El alcohol No le afectan Los sentidos Por el contrario Que sus reflejos Son Mucho más claros Y tiene más control Por eso Hunde el pie En el acelerador Y sube el volumen De la radio Para sentirse mejor Y cuando la luz Cambia amarilla La rueda Del carro chillan Y el tipo Se crea un tipo Decide la luz Del semáforo Comerse Y no ve el tronco Aparecerse En la oscuridad Pito choque Y la pregunta ¿Qué pasó? Para la eternidad Persigna Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien Gana Ave María Decisiones Todo puesta Persigna Salgan Y hagan Sus apuestas Cidadanía Cidadanía